¿Puede un pastor tener un arma de fuego en su casa por motivos de seguridad sin ser funcionario? Mire, yo no se lo recomiendo. Yo estuve en medio de armas de fuego y sé lo peligroso que son las armas de fuego. Todos los años en los cuarteles hay uno, dos, tres, cinco, diez muertos por accidente. Se le fue un tiro y se lo pegó al otro por la cabeza. Estaba limpiando el arma y no se acordaba que tenía un proyectil dentro de la cámara. Y limpiando el arma se le disparó y se dio un tiro en la barriga, en el estómago, en el corazón, en los pulmones. Cuando fueron a levantarlo ya estaba desangrado. No le recomiendo a ningún siervo de Dios que tenga armas de fuego en su casa. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Si usted es un siervo del Señor, crea que el Señor le defiende, que los ángeles de Dios están alrededor suyo. Y si Él quiere que usted se vaya por un arma de fuego y un ladrón que llegó, bueno, nos vamos. ¿Cuál es el problema? Si la esperanza de nosotros es mirar cara a cara el rostro del Señor. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.